Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Santos Cocineros. Ya estamos aquí en la Avenida Valladolid, en Supenso, que siempre nos da la bienvenida en esta maravillosa cocina en la que preparamos las recetas. Bueno, preparamos, no, preparan los invitados que siempre traemos aquí, que, como seguimos haciendo, no tienen nada que ver con el mundo de la cocina, aunque en este caso sí con el mundo de la hostelería. Me encuentro con Jaime Ferrer, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dueño, gerente de Lolitas S Bar, que se ha puesto tan de moda en tan poco tiempo en Soria, un referente en la noche soriana. ¿Qué tal, Jaime? Pues muy bien todo, la verdad que me llamaste para invitarme a venir a cocinar algo contigo y bueno, aquí estamos. Y eres mucho de cocinar, ¿no? ¿Te he metido en un lío? Cuéntame. Me has metido un poco en un lío. La cocina no es muy fuerte, así que vamos a hacer algo bastante sencillito para que quede bien y bueno, dándole una presentación así un poco diferente. Bueno, tú además siempre tienes ese toque original en tu negocio, entonces seguramente que aquí también lo haremos en la cocina. Se reflejará. Mucha gente me trae delantales, me traen algo para hablar de alguna campaña, algo en lo que están implicados. Y tú me has traído aquí una sudadera, en este caso, de una campaña que cuéntame. Sí, bueno, yo colaboro con una fundación que hay en Madrid que se llama Apoyo Positivo, ¿vale? Ellos trabajan en la lucha contra la transmisión y la enfermedad del VIH. En este caso es una campaña que se llama Intransmisible, soy indetectable, que es muy importante que todo el mundo conozca. Yo creo que una de las lacras que tiene el VIH es esa serofobia que hay por parte de la gente, cuando lo más importante es conocer el estado serológico de cada uno, porque una vez que pasas a tener ese virus, esa enfermedad, el VIH, y entras en tratamiento, pues casi el 100% de la gente pasa a ser indetectable, es decir, que no da ni un positivo en una prueba, con lo cual es intransmisible, no puede transmitir este virus. Este rando es el viejo mito, ¿verdad?, de que parece que si alguien tiene el VIH te lo va a contagiar de cualquier manera, no me puedo ni acercar a él, eso ya ha cambiado completamente con el avance de la medicina. Efectivamente. En España en concreto, casi el 100% de la población con VIH es intransmisible, no puede contagiar a nadie más de este virus, y bueno, de hecho es una enfermedad crónica como cualquier otra y hay que perderle un poco ese miedo y esa lacra. Soy indetectable la campaña que nos trae Jaime, que es muy importante sobre todo porque la información es poder, y en casos como este, verdad, que la gente sepa cómo está en este caso la enfermedad del VIH, viene muy bien para la población. Te lo he dicho que la pongas aquí porque pasa lo de siempre, me ven con delantales muy originales, pero en Santos Cocineros lo que hay que hacer es utilizar los propios delantales de Santos, que tenemos de santo y de demonio, y el invitado siempre elige si es más santo o más demonio, así que... Yo creo que voy a ser un poco más demonio. Demonio, muy bien. Pues me pongo el de santo, nos preparamos y presentamos la receta. Aquí tenemos los ingredientes que van a llevar a esta receta, me veo mucho verde, vemos espinacas, vemos queso... Tiene pinta de ser una ensalada o algo parecido, ¿verdad? Sí, efectivamente, Sergio. Es una ensaladita muy fresca, también muy completa porque tiene todos los aportes de vegetales, de hidratos de carbono tendrá luego, las proteínas, mucha fibra también, así que genial. Una receta, cuéntame, vamos hablando un poquito de los ingredientes que vamos a ir utilizando, ¿vale? Vale, pues mira, la base principal es que va a ser una ensalada de espinaca con champiñón, ¿vale? Va a llevar un aporte de fibra muy importante, que son todos estos frutos secos que tenemos aquí, y luego ya el aporte de proteínas, que será con bacon y un poquito de queso de cabra, en este caso, sí. Que a mí me encanta, además, el queso de cabra. Y luego, pues bueno, le daremos un toque ahí con la vinagreta un poco diferente. Oye, ¿y este bote que me ha salido aquí? Sí, vamos a hacer una presentación un poco diferente. Es una última tendencia en la presentación de ensaladas, que se llama Jarbar Salad, y lo que se hace es presentarlo en forma vertical para que veamos, además, por capas, todos los ingredientes que lleva la ensalada y, además, veamos muy bien esos diferentes nutrientes, entre proteínas, vegetales, hidratos y demás, y queda muy divertida, muy diferente. Pues sí, ese es el toque que me dijiste que ibas a dar al original. ¿Duración de cuánto se tarda en esta receta para que en casa se orienten? Muy poquito, en nada, en 10 minutos, realmente, 10-15 minutos lo tienes preparado. Bueno, pues si tarda hasta un poquito, a lo mejor nos toca improvisar alguna cosa, Jaime, luego miraremos. Algo hacemos, algo hacemos. Vamos a ver estos ingredientes de la receta y comenzamos ya a cocinar. Perfecto. Así que ya, Jaime, vamos a empezar a cocinar. Cuéntame, ¿cómo empezamos? Pues mira, aquí tenemos el recipiente donde directamente vamos a ir montando ya la ensalada por pasos, ¿vale? En este caso, aunque normalmente la ensalada, lo que son los frutos secos, se le añade al final, pues en este caso, para darle un poco más de vistosidad y además que no aplaste luego nuestros vegetales, los vamos a echar lo primero. Es hacer una camita ahí de frutos secos, ¿vale? Aquí llevamos un poquito de todo. Pasas, anacardo, nuez y demás. A gusto del consumidor, ¿no? Cada uno que vaya echando los frutos secos que quiera. Y luego vamos a poner la base, que es toda esta espinaca. La espinaca ya la hemos lavado, ¿vale? Esta aquí se quita y son hojas enteras. En este caso, pues también un poco como a cada uno le guste, nosotros las vamos a partir un poquito más pequeñas y a mí, como me gusta hacerlas, con las manos. Pues sí. Teniendo las manos limpias no hace falta usar cuchillos ni usar nada. Imagino que no la vamos a aliñar porque lleva luego ingrediente encima, lleva sabor y no hace falta aliñarla en este caso. Luego vamos a hacer una pequeña vinagreta que además ayudará a que alguno de los ingredientes se cocine, como el champiñón que va a ir en crudo, con el propio vinagre y el cítrico se va a cocinar en sí mismo y ya está. Aquí tendríamos la espinaca, vamos a ponerle un poquito más, ¿vale? Y ya está. Entonces ahora tendríamos que cortar este champiñón, ¿vale? Que tenemos aquí también lavadito. Vamos a cortar en la propia encimera de su peso porque, como siempre recordamos, está para ello. Ya me habéis contado que es una superficie perfecta que se puede cortar de todo aquí, ni se raya ni nada. Lo ven todas las semanas que cuando dejamos de cortar está intacta la superficie. Ya me habéis contado antes, que a mí me daba un poco de miedo, pero veo que funciona perfectamente. Bueno, y en lo que vas cortando en los champiñones, vamos a conocerte un poco mejor, Jaime. Llegas a Soria desde Madrid, si no me equivoco. Yo soy de Madrid, sí, y me vine a Soria a pasar unos días, visité un poquito la ciudad, vi que había opciones de negocio y demás y decidí instalarme aquí. Te tengo que preguntar obligatoriamente, ¿cómo te das cuenta de que hay opciones de negocio en Soria? Como siempre estamos hablando de Soria, de despoblación. Soria, aquí no hay futuro. Resulta que tú te vas de la gran ciudad, digamos, a Soria. Pues la verdad es que vi que había mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio en la gente que vive en Soria, pues bueno, por el tamaño de la ciudad y también los horarios de trabajo y demás, pues que había mucho tiempo libre. Entonces, que había opción de montar algo para fomentar ese ocio y que la gente ocupara ese tiempo. Y montas un bar que es el Lolitas, que recordamos cuando comienzas, es un bar muy pequeño, muy pequeñito. Muy pequeño, muy pequeño, en la Casa de Caballeros, un local de apenas 25 metros cuadrados, pero bueno, que desde el primer día tuvimos muy buena aceptación y nos ayudó a poder crecer. Y ahora tenemos un local ya casi de 100 metros cuadrados en la calle Campo y va estupendamente, muy contentos. ¿Vamos a ir cocinando o de luego sigamos hablando? Bueno, como te he dicho, el champiñón lo vamos a poner igualmente en crudo, como la espinaca, ¿vale? Luego la vinagreta ayudará a que se cocine un poco con ese vinagre. No tengáis miedo porque luego el champiñón tiene un sabor estupendo así en crudo, ¿vale? Sin más, lo dejamos ahí, ¿vale? Lo tengo que apartar de alguna cosita. Perfecto, te lo agradezco. Y ahora es cuando habrá que empezar ya con la parte templada, digamos, ¿no? Eso es, es una ensaladita un poco templada. Le vamos a cocinar un poquito aquí el bacon. Vamos a ir, mientras cortamos el bacon, calentando un pelín, nada, una gota de aceite porque el propio bacon ya va a soltar bastante. Además, esta vitro calienta muy rápido, ¿eh? Sí. No te vas a dar cuenta. ¿Y cortamos el bacon en trocitos pequeños o...? En trocitos pequeños, dorarlos un poquito en la sartén simplemente para añadirlos encima de nuestra ensalada y que dé ese aporte de proteína y, bueno, también un poco lo que es la temperatura, que sea un poquito templado. Me llama la atención de Lolitas que decides montar un bar, que en principio es montar un bar como quien monta un bar cualquiera, pero decides darle algo distinto, decides darle ese toque festivo, ese toque de espectáculos en vivo. Cuéntame cómo llegas a esa idea, porque no había nada igual en Soria. Al final es pionero en este aspecto. Bueno, pues, a ver, vimos que ese hueco sí que existía. En Soria hay bastantes bares, bastantes pubs donde ir a tomar una copa de noche y demás, pero que no se ofrecía nada más. Entonces, pues bueno, pensamos que se le podía dar un poquito más de juego, hacer fiestas temáticas, traer personajes de fuera de la ciudad que aportaran un toque de diversión y color. Y, bueno, pues lo que te digo, lo probamos. Hubo muy, muy buena aceptación y seguimos con ello adelante todas las semanas. ¿No te daba miedo que en un lugar con tanta gente mayor, tan tradicional, no llegara, digamos, a integrarse bien este tipo de espectáculos que organizáis en el Lolitas? Pues, me daba miedo, sí, a ver, un poco sí, porque lo que tú dices, pues bueno, trabajamos mucho sobre todo el mundo del transformismo, las drag queens y demás, y sí que nos daba un poquito de miedo que no todo el mundo entendiera ese mundo y sobre todo ese humor que utilizan, que es bastante sarcástico y a veces incluso puede parecer ofensivo, pero nada que ver. Pero bueno, al final, como te digo, el ambiente dentro del bar es muy relajado, la gente viene a pasárselo bien sin ningún complejo y todo el mundo sale súper contento. Al Eti que está grabando y yo también vamos también alguna vez y nos lo pasamos genial, la verdad. Os veo por ahí alguna noche y la verdad que sí creo que nos lo pasamos todos bien, porque nosotros intentamos participar siempre de esa fiesta. Bueno, yo creo que el bacon está así, sin más, lo echamos por encima del champiñón, que esa misma temperatura, como te digo, va a ir ayudando a que vaya cocinando un poquito ese champiñón. Agárese un poquito para ver las capas y a ver si queda muy divertido. Ves todas las capas y, como te decía, los diferentes nutrientes que aportan y forman esta ensalada. Y una vez que tenemos el bacon, es una poquita cantidad, un par de tiras, ¿no? Claro. Has cocinado, creo, ¿no? Sí, eso es, sí. Ahora, estamos haciendo una simple ración individual, pero bueno. Esto sirve para una persona, ¿no? Para una persona, sí. Vale. Vamos a añadirle un poquito de ajo también, ¿vale? Que lo vamos a dorar un pelín en la sartén, nada. Un golpecito. Sí, el ajo además. Y a ver cómo lo pelamos, que yo, como te digo, no soy muy afín a la cocina. Tú pélalo como lo pelas en casa, no te preocupes. Pero yo creo que va bien así. Bueno, Jaime, ¿y cómo fue tu integración a la ciudad? Porque, bueno, todo el mundo lo sabe porque te conocen aquí. Ya eres Jaime homosexual, lidera siempre todos los actos que hay de este tipo de colectivos. Eres muy batallador, digamos. Y cómo te integraste en Soria, porque volvemos a lo mismo. Soria es muy tradicional, digamos. ¿Cómo te acogieron aquí en la ciudad, digamos? Pues al principio, todo el mundo, sobre todo cuando empezamos a montar el local, que con quien más tratábamos o con quien solamente tratábamos era con proveedores, todo el mundo nos asustaba un poco o nos echaba un poco para atrás. Porque nos decían eso, que Soria era una ciudad muy conservadora, que cómo se nos ocurría montar un bar tan pequeño, que además yo en ese momento estaba con quien era mi pareja, que era un chico, Joel, y bueno, pues todo el mundo nos intentaba echar para atrás. Pero, como te digo, es que desde el principio la aceptación fue muy buena. No creo, o es más, creo que Soria es una ciudad que acoge muy bien a todos los visitantes, siempre y cuando todo se trate con normalidad y con respeto. O sea, que el respeto sea mutuo por ambas partes. Sí, contento con la decisión y no te arrepientes de haber venido a Soria, digamos. Para nada, estoy súper contento y no tengo ninguna queja. El ajo ya preparado y aquí lo bueno que tiene es que va directamente al emplatado. Eso es, como hemos dicho, lo vamos a ir montando directamente sobre este bote de cristal. Y lo que decías, ya vemos además eso, que gracias al calor del bacon, a lo del ajo, el champiñón va cogiendo sabor, va absorbiendo un poquito todo. Eso es, todo va a ir cogiendo los propios sabores. Y nada, ahora le vamos a añadir un poquito de queso de cabra, ¿vale? Que igualmente le vamos a dar un golpecillo aquí en la sartén para que coja temperatura. Uy, ayúdame con esto un poco, ¿sabes que no se habrá apagado? Que a mí se me da un poco mal las vitroceráticas estas modernas. De inducción y a veces, pues al hacer eso se apaga. Cuando no está cocinando, se apaga. Viene bien porque así no se te quema nada. Con seguridad. Queso de cabra, como te decía antes, a mí el queso y la cebolla, a mí en todo. Son dos alimentos que no pueden faltar. Lo echamos aquí mismo en la sartén, como tenemos aceite de antes, así se van mezclando igualmente los sabores, ¿vale? Y le damos un golpecillo de calor. Eso es, que se funda un pelín el queso y que coja temperaturas. Bueno, hemos hablado mucho de tu bar y todo esto, pero ya estoy cansado de hablar. Siempre además busco, yo me hablo de otras cosas que no sean vuestro negocio, que es lo fácil, como digo yo. Bueno, que imagino que un bar deja poco tiempo para tiempo libre, pero siempre hay tiempo libre y siempre hay aficiones, ¿no? Cuéntame, ¿en qué usas ese poco tiempo que te deja al final un negocio tan esclavo como es un bar? Pues la verdad es que efectivamente tiempo hay poquito, pero bueno, siempre aprovechas para sacarte el tiempo y poder hacer otras cosas. A mí en mi caso me gusta ver televisión en casa, sobre todo series, usando ahora todas estas plataformas digitales que tenemos, pues me gusta tirar mucho de series. Tirar mucho de series. ¿Y ahora con qué andas? Pues una de las últimas que he visto, que además me gusta bastante y tiene creo que ocho premios o algo así de los Grammys, los premios de televisión, es Los cuentos de la criada, que la verdad es que es muy emocionante. ¿De qué va? Bueno, pues cuenta, bueno, realmente es una historia futurista porque nos traslada muy adelante en el tiempo, pero recupera situaciones antiguas en el tiempo, sobre todo en lo que es el trato a la mujer. La mujer pasa de nuevo a ser, a perder digamos todos sus derechos en la vida social y política y simplemente se la utiliza como un instrumento para la reproducción. Y bueno, ahí son esas mujeres que son muy fértiles y muy aptas para la reproducción, se las llama criadas y pasan a formar parte de la vida de una casa de señores adinerados donde las utilizan única y exclusivamente para reproducir la especie. Y de nuevo interesante el argumento es. ¿Y has visto la serie por los premios o viste la serie y luego llegaron los premios? Que es muy importante, ¿eh? La verdad es que empecé a verla hace bastante tiempo. Vi un par de capítulos y bueno, pues por cosas de tiempo y demás la dejé ahí y no estaba ni premiada ni nada. Sí que la he terminado de ver ahora ya posterior con todos sus premios. Mira, en este caso, que se me ha olvidado decirte, le vamos a añadir también unas uvitas, ¿vale? Para que le dé un toquecillo fresco a la ensalada. Nada, como lo teníamos ya todo lavado, pues simplemente añadir unas uvas arriba y ya quedaría montada. Y esta sería un poco nuestra ensalada tal cual montada. Ahora simplemente tenemos que hacer una vinagreta para darle saborcillo también. ¿Qué necesitas para la vinagreta? ¿Un recipiente? Sí, vamos a coger un platito así para mezclar todo. A ver si encontramos. Y yo creo que un recipiente de estos te puede valer, ¿no? Perfecto. Justo lo que necesitamos. Pues nada, hacemos como todas las vinagretas una buena base de aceite de oliva, ¿vale? En este caso extra virgen, como dicen todos los cocineros en la tele, pero es la verdad. Sí, para ensalada además lo exige, ¿no? Es el... Un aceite más básico no deja ese mismo sabor. Eso es. Le ponemos también un poquito de vinagre, ¿vale? En este caso es un balsámico de Modena, que es lo que le dará ese toque de acidez y además el propio que ayudará a que todos los ingredientes se terminen de cocinar. Veo que las cantidades para la vinagreta ya las tienes un poco a ojo. Yo las he hecho un poco a ojo. La verdad es que no las tengo calculadas. Como te digo, no soy especialmente amigo de la cocina, pero bueno, estas cosillas que se me dan bien ya las se a ojo. Una pizquita de sal y un toquecillo apenas de pimienta, ¿vale? Y a moverlo, ¿eh? Y a moverlo. Y a moverlo. En este caso yo le añado también, para darle un toquecillo dulce y que le va muy bien a esta ensalada del queso de cabra, es un poquito de miel, ¿vale? Como todas las vinagretas se le puede poner un poquito de todo. Hay gente que también le da un toque más ácido con un poquito de mostaza o tal, pero bueno, yo creo que con esto quedaría bien. La batimos bien para que emulsione bien todo el aceite con los ingredientes, hasta que se quede un solo color opaco prácticamente. Vamos viendo cómo va mezclando. Entonces te gustan planes tranquilos, te gusta aislarte, ¿no? Después de todo el ruido, de todo... Sí. La verdad es que son muchas horas que, como te decía antes, participamos también un poco de la fiesta. Entonces, pues bueno, terminas cansado un poco de ruido, de gente, de música y lo que te gusta son planes un poquito más tranquilos. Imagino que viajar también, ¿no? Pues sí, estamos ya de hecho preparando ahí las vacaciones de verano a ver dónde, buscando destinos, pero sí, me gusta conocer sitios nuevos y viajar. Si queréis de los que vas buscando aventura, ¿te vas lejos, vas buscando otro tipo de culturas, otro tipo más o un poquito al azar? No, no necesariamente. Puedo ir a cualquier pueblo cercano aquí de la provincia o de cualquier provincia cercana a conocerlo o a cualquier otro país de Europa o de otro continente, pero bueno, es conocer, conocer y sobre todo mezclarte con la gente de esos sitios y ya está y pasarlo bien. Pues mira, como te decía, aquí tienes ya la ensalada montada, la vinagreta al haberla echado arriba va a ir bajando por todos los ingredientes y sobre todo a ayudar a que el champiñón se cocine un poquito con el vinagre y coja sabor, ¿vale? Y en principio, pues esto sería la ensalada. Lo suyo es acompañarla con un poquito de pan para ayudarte a, sobre todo, a comértela y demás y que le siga dando un poquito de aporte de datos. Muy, muy bonito y como te comentaba, lo hemos hecho tan rápido que nos han quedado unos minutitos, así que no sé, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, a mí lo mejor se me va a servir copas, así que si quieres te preparo un coctelcillo, así, algo fresco. ¿Has traído? ¿Qué pasa? ¿Es como los...? ¿Cómo la...? ¿Vas con el seco a cuestas? Sí, con los ingredientes a cuestas. Si quieres podemos hacer un mojito o algo. Vale, hecho, pues de momento aquí queda esta ensalada tan original, esta ensalada templada de espinacas y champiñón y ahora pues nos preparamos un mojito. Perfecto. Hemos transformado la mesa, se acabó la comida y vamos a divertirnos con el maestro Jaime que para los cócteles tienes que ser un crack. Así que vamos a ver, cuéntame. Pues te voy a preparar un par de mojitos para que podamos brindar, ¿vale? Nada, cogemos unas limas, las partimos en trocitos, ¿vale? Para añadírselas a la jarra. Con cuatro o cinco trocitos por cada vaso es suficiente. Una lima, digamos. Una lima para dos vasitos. Bueno, luego también depende del toque ácido que le gusta a cada uno, pero en principio con cuatro o cinco es más que suficiente, ¿vale? A esta lima le añadimos bastante azúcar, eso sí. Aquí hemos mezclado azúcar morena y blanca, para que dé un toquecillo de color también. Normalmente cuando los veo yo siempre echan azúcar moreno. El azúcar moreno tiene menos dulzor, así que bueno, sí que da bastante color a la bebida, pero el azúcar blanca también le da un toquecillo ahí dulce muy bueno. Pues nada, dos cucharadas bastante grande y unas hojitas de hierbabuena o menta, ¿vale? En este caso es hierbabuena. Vuelve súper bien. Por eso, por eso. Pues nada, se las añadimos ahí al vaso, la hierbabuena, ¿vale? Y todo esto lo machacamos para que se mezcle el azúcar, la hierbabuena y todo el zumo de la lima y coja sabor todo. ¿Eres autodidacta con esto de los cócteles? ¿Te formaste de alguna manera? ¿Fuiste aprendiendo? Cuéntame. Pues la verdad que soy un poco autodidacta. De siempre que he ido a los bares o restaurantes me ha gustado mucho fijarme en cómo sirve la gente, cómo prepara los cócteles y demás. Y bueno, pues luego con la ayuda de internet que sabes que... Sí, con las recetas que ya hay. Que eso es, que ahí encuentras hoy en día todo. Vale, como ves queda ahí mezclado con el jugo de la lima. Y huele muy potente. Todo el azúcar y la hierbabuena al machacarse pues va soltodando también todo el aroma. Y queda ahí una pastada que luego se va a mezclar con el alcohol y la soda súper buena. Estoy ahora con poco alcohol, me vas a obligar hoy, pero estoy ahora... En los propósitos de enero, ¿verdad? Bueno, siempre hay una versión del mojito que es la misma, pero sin añadirle alcohol. Sin añadir alcohol, ¿no? Hay que ponerles bien de hielo picado, ¿vale? Le añadimos más o menos hasta la mitad de la jarra. Vamos a prepararlo. Porque si lo llaman hasta arriba, ¿verdad? Luego el alcohol se va fuera. Eso es. Y una buena porción de ron blanco, ron extra seco, ¿vale? A ver, esto como decimos, pues depende de la cantidad que cada uno quiera. A mí me gusta cargarlos bien porque es una bebida muy, muy dulce y si no, nos aprecia realmente el sabor del alcohol. Sí, sí, tiene un buen golpe de ron. Y mezclarlo todo muy bien. Vale. Esto no nos vamos a tomar en el Olita. Esto es nuestra bebida estrella en el Olita. No nos vamos a tomar. La verdad que es una de las copas que más servimos en el bar y estamos súper contentos porque nos quedan bien. La gente les gusta y se van muy contentos con los mojitos que les preparamos, ¿vale? Terminamos de rellenar la copa con el hielo picado, ¿vale? Y le añadimos, eso sí, soda o agua con gas. Hay gente que los prepara con 7-Up, pero yo creo que es una bebida ya demasiado dulce como para que le... Sí, ya le da demasiado potencia. Ningún otro dulzor. Un poquito de gas con una soda y es más que suficiente. Lo terminamos de nuevo de remover para que la soda se mezcle con el alcohol. No hay que tener miedo de ensuciar la mesa porque el mojito es algo que ensucia mucho con el hielo picado. Y lo que se ensucia, se limpia. Tiene que ir con mucho, mucho hielo picado para que esté durante todo el tiempo bien fresquito. Y nada, aquí tenemos nuestro mojito. Vamos a probarlo y luego ya te agradezco venir. Perfecto. Está riquísimo. ¿Está bueno? Está bueno. Me alegro que te guste. Me has roto el propósito, pero bueno. Bueno, un sorbito tampoco lleva mucho más. Bueno, yo creo que va a quedar uno más. Bueno, Jaime, nada más darte las gracias por venir al programa. A ti por invitarme. Por implicarte y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo en el Lolitas, ¿verdad? Siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.